Música 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 Con relación a las muertes de una mujer en Navarrete y en la Policía Nacional les informa que de manera oportuna fue arrestado el nombrado Reiker Reyes de 31 años de edad acusado de supuestamente herir a su pareja sentimental de varias estocadas quien hora después lamentablemente perdió la vida mientras recibía atenciones médicas en un centro hospitalario del municipio de Navarrete la obsesa respondía al nombre de María del Carmen Matías Pérez de 21 años de edad ya Reiker en las próximas horas será enviado al Ministerio Público para los fines legales correspondientes ¿Se conocen motivos? Supuestamente fue por motivos pasionales de acuerdo a las investigaciones de los agentes policiales ¿Ellos eran pareja o eran su expareja? De acuerdo a las investigaciones ellos eran parejas Muchas gracias porque a mí me habían dicho que era su ex Aquí es que vive la joven compadre Aquí es que vive Una muchacha tranquila Ese abusador viene A su casa a hacerle un daño Pero imagínese Ya usted sabe como es que son Como es que son la gente Vea en su habitación Con vino vea 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 el cuchillo, la sangre y todo Vea Bueno señores Dándole continuidad a este caso Para esta oportunidad Tenemos las declaraciones en exclusiva De familiares de la joven identificada como María del Carmen Matías La cual fue asesinada a estocadas A mano de este hombre De quien se dice que era su pareja sentimental En un giro inesperado de este mismo caso Los familiares de la joven hoy obscisa Decidieron romper su silencio Y dar a conocer el móvil de referido hecho El trágico suceso ocurrido en el municipio de Navarrete Arroja nuevos detalles a la luz Los familiares de la joven identificada como María del Carmen Matías Pérez Cuya joven de 21 años Que habíamos informado Que fue brutalmente asesinada A mano de su expareja sentimental Quien se encuentra detenido por este mismo hecho Y el mismo fue identificado como Riker Reyes De unos 31 años de edad Según a los relatos de los familiares La pareja había estado separada Y Reyes aprovechó esta situación Para ingresar a la casa de María del Carmen Bajo el pretexto de buscar ropa Una vez dentro de la casa Roque Reyes entró a la habitación Y apuñaló varias veces a la joven hoy obscisa De ello se entregó a la policía nacional Poco después del incidente Tras ejecutar ataque sangriento La joven fue trasladada a un centro hospitalario Donde lamentablemente falleció Debido a las múltiples estocadas Recibida con un cuchillo Los familiares de la joven María del Carmen Claman justicia Y esperan que este trágico evento Sirva como un llamado Para crear conciencia Sobre las relaciones abusivas Y la importancia de buscar ayuda Buenas tardes Les informo de que Lo sucedido de este momento De este muchacho Con la prima mía De María del Carmen Que ella se llama El chamaco No tengo ni idea Como es que se llama La cuestión es que Ellas estaban dejados Y él fue que decidió dejarla a ella Y cuando ella se vino a mudar Y hace su vida para acá A él le cayó una ira de celos No puedo explicar bien lo sucedido De que Cómo fue que ella entró Porque no estaba aquí en este momento Pero la niña que estaba Como es menor Y no puede hablar Me dijo que Él llegó Y que abocó una ropa Que la Que era mujer del Se trajo De esta casa Y que Que venía a recuperarla Cuando ella estaba acotada Él le cayó A cuchillazo Y tengamos la evidencia Y hay cuchillo aquí Esperamos que Que hagan lo posible Para que no salga De Del cuartel Que no salga del cuartel Y que queremos justicia Bueno señores En otras noticias Rompe el silencio La madre de la joven Identificada como Carol Flashburgo Cuya joven dominicana Que fue asesinada En circunstancias extrañas Familiares Amigos Y miembros De la comunidad Y funcionario De la Orange Se unieron este jueves En una vigilia Para honrar la memoria De la joven dominicana Carol Flashburgo Cuya joven madre Que murió Recientemente La vigilia Que se llevó a cabo Este jueves Estuvo acompañada De oraciones Cantos Palabras De familiares Además de globos Que fueron lanzados Al aire Todo Para recordar La vida De la joven madre Dominicana Que trágicamente Perdió su vida Gracias Pueblo Laguarense Por lo menos Yo quedé viva Por lo menos Me la encontraron Me la encontraron La voy a poder besar A la mano de Dios Me la lleve con bien Dijo entre llantos La madre de la joven Hoy obsisa Carol Flashburgo En medio de su dolor Este es el consuelo De esta madre Quien se encuentra Devastada Por la trágica muerte De su ser querido Ella es la mamá De Carol Yo le doy la gracia A todo Y quiero decirle Que mi hija Era buena hija Yo la crié Vino a meterse Con un hombre Todos niños A los 28 A los 27 años Casi Mi hija no andaba En la calle Como oigo tantos comentarios Señora No se lleven de eso Mi hija era una profesional Mi hija no salía Sin mis hijos Ellas no iban de nadie Pero vino ese maleante Dios mío Me le quitó la vida Me le quitó la vida Que yo no esperaba eso Yo me canso de llamarle El viernes Me dijo a las 9 y 50 Me dijo Mami me voy a acostar Y yo le dije Pues duérmete Que mañana Ella va a trabajar sábado Y yo me canso de llamarle A las 9 de la mañana Y no coge el celular No coge el celular Y yo llamo a la niña Su hija me manda mensajes La hija de ella Se presentía La muerte de mi hija Porque la hija me dijo Mamá Tengo miedo Tengo tres horas Tres horas que no veo a mami Tres horas que no veo a mami Y me dice Esa es una niña de 9 años Mamá venga Que yo tengo miedo Parece que ese animal Mientras me la estaba perjudicando Ella estaba sintiendo eso Y yo le dije Voy para allá Pero mi hija Pero mi hija nunca dejó a esos niños solos Ese hombre le puso una trampa Fue una trampa Él la llamó Y como eran amigos Ella fue Y ahí fue Fue que le hizo todo Yo le doy gracias a la policía Yo tengo Estoy cayendo fuerza Porque una madre no va a hacer Y no estoy buscando favoritos con nadie Yo le doy gracias a mis amigos A mi vecino A mi familia Que me han apoyado Y gracias Gracias Yo no tengo fuerzas Tengo fuerza por los niños Porque me voy a quedar con ellos Me voy a quedar con ellos Porque eso es lo que me dijeron Yo siempre Ustedes saben Como ella me decía a mi en el día Nervio Porque yo llamaba Cien veces por celular Ya comiste Le diste la medicina a la niña Todo, todo Era yo, todo Necesita cien pesos Ven toma doscientos Ven que te voy a ayudar Para la guagua Y ella no era ninguna chapeadora Como dicen Ella no era ninguna chapeadora Porque mi hija Trabajó toda la vida Toda la vida ella trabajaba Y me tenía a mí Y yo trabajaba Para darle lo que ella necesitaba A mi hija No le cogía dinero a ese hombre Señores Piensen en eso No somos una familia burgo Burgo Que nosotros ninguna somos Somos mujeres honradas Mujeres de familia De educar a nuestros hijos Y como dice mi hijo Quiéranse A él no familia A mi sobrina Que se lleven de lo que le digan su papá Yo siempre le bebo diciendo a mi hija No lleves a enterar a tu casa Mi hija Por Dios Si tú vas a salir Ella salía con una amiga Y cuando ella iba a salir Para algún sitio Yo dormía con mi niño Ella nunca Nunca dejó a su niño Gracias pueblo de Loren Gracias Porque por lo menos Yo esperaba Que mi hija está viva Pero por lo menos Me la encontraron Me la encontraron La voy a ver La voy a besar Les voy a pasar la mano Y papá Dios Me la lleve con bien Gracias Hace algunos minutos Se encontró El cuerpo sin vida De la dominicana Carol Flasburgo De 37 años Quien estaba desaparecida Desde el pasado sábado En Lawrence, Massachusetts Es que la policía de Lawrence Dio a conocer Que hace algunos minutos En esta tarde de hoy Martes 3 de septiembre Se había encontrado El cuerpo sin vida Lastimosamente De esta dominicana En el Kenosa Lake En la ciudad de Hayro Cerca de Lawrence Donde fue la última ubicación Que se conocía De Carol Y es que Según estas autoridades Y familiares De Carol Ella había estado En un complejo De apartamentos Que queda en la Broadway En Lawrence Y le había ido A tocar la puerta A una persona Que vivía ahí Ese sábado 31 de julio Alrededor de las 7 y 50 Preguntando por Una persona Y desde ese momento Supuestamente No se la había Visto salir En ningún momento De este apartamento Por lo cual Se denunció Su desaparición Alrededor de las 2 de la tarde De ese sábado Y desde ese día Sus familiares No pararon De buscarla Hasta que Hoy finalmente La policía Ya confirmó Que el cuerpo Encontrado En este lago Se trata de ella Y para que la policía Se den una idea De que tan largo Estaba el cuerpo Aquí está Lawrence Y aquí está Harold Y ahí dice Que no sale Que fue ahí Donde por medio De los perros De la policía Los K9 O los K9 Fue que se encontró Los restos Todavía la policía No ha dicho De qué manera La encontraron Cómo murió Si fue producto De una muerte Accidental O fue un Asesinato O un homicidio Pero lo que Si se supo Es que hoy También arrestaron Un hombre llamado Cristian Montero De 35 años Según los reportes Y según las noticias Aunque la policía Enfatizó Que todavía No se trata De ningún cargo De asesinato Lo que Se está culpando A él Sino que Él se le arrestó Por intimidación A un testigo Provocando Que la investigación Diera otro rumbo Y es por esta razón Que también Él se va a presentar El día de mañana En tu juez Para pues Que le lean Los cargos De que él Tiene en contra Obviamente Yo lo voy a estar Manteniendo Al tanto De toda esta Investigación Y todo Este lamentable Hecho Sumidas hasta Las lágrimas Salieron de la corte La tía de Carol Flas Burgos Y su madre Luego de escuchar Los escalofriantes Detalles del día Que desapareció De su complejo De apartamentos En Nores, Massachusetts Lo mejor Lo mejor Nunca sin problema Nada Aún en shock Ante su muerte Se limitaron A decir que Conocían Que el sospechoso Era vecino de Carol Ella habría sido Captada por cámaras De vigilancia Haciendo la señal De la cruz Al dirigirse A la unidad Del acusado Identificado Como Christian Montero De 35 años Que supuestamente Luego salió Del edificio Con un carrito De playa Lleno de ropa Según la fiscalía Información del celular De Carol Habría mostrado Que el aparato Fue transportado A Haver Cuando ella desapareció Al mismo tiempo Que el teléfono Del sospechoso Mostró actividad En dos lugares En esa misma ciudad Cuando este aseguró Que estaba En una marvería En Lawrence Carol trabajaba Como asistente De salud A domicilio Con licencia Para la compañía De Kendris Vásquez Quien asegura El sospechoso Estuvo presente Apoyando a la familia En esta vigilia De lunes Cuando fue captado Por nuestras cámaras Algo que ha estado Llamando la atención Es el caso De la dominicana Que habían reportado Como desaparecida Y que luego Fue encontrada Sin signos vitales Se trata De Carol Flats Burgos Y una señal Que hizo Antes De entrar Al apartamento De De su vecino Cristian Monteros De unos 35 años De edad Los nuevos detalles Relacionados Al fallecimiento De esta joven Dominicana Carol Eso fue En Lawrence Massachusetts Surgen nuevos detalles Luego que El pasado martes En la tarde Fue encontrada Sin signos vitales Próximo A donde residía La joven De 37 años De edad Que pasa Con este caso Que por este hecho Está bajo arresto El vecino Cristian Montero De 35 años Es considerado Por las autoridades Policiales Como Persona de interés Por supuestamente Haber mentido A los investigadores Del caso Cuando se le Preguntaron Sobre Sus movimientos El día Que los familiares De la OSISA Notificaron Su desaparición Miren como va esto Para que entiendan Un poco La fiscal adjunta Del caso Jessica Flete Ella asegura Que cuando La joven Madre De dos niños Carol Cuando fue vista Por última vez Por una cámara De seguridad Fue cuando Entró Al apartamento De Cristian Montero Oiga esto Está metido en un problema Este muchacho Y oiga lo que hizo Previo a su ingreso O a cuando fue a entrar Antes de entrar Lo que hizo La señal De la cruz Imagínese usted Imagínese usted No se dijo A que Se debía La presencia De ella En esa residencia Pero fue captado Por la cámara De seguridad Hay muchas preguntas Sin respuesta Yo también Me la pregunto ¿Por qué hizo La señal De la cruz? ¿Y por qué Es considerado Como el principal Sospechoso? Porque ahí Fue la última vez Que fue vista Por la cámara De seguridad Ahí fue donde Ella entró Y que el joven Al ser cuestionado Él andaba buscando Con los familiares Preocupado Sin embargo No había dicho De que ella había entrado A su apartamento Sabrá Él Será Él El responsable De este deceso En Estados Unidos Nos relajan Y eso lo van A determinar Somos Arroz TV Estamos en Instagram En Facebook En YouTube En TikTok Dale like Dale me gusta Suscríbete a nuestro canal Somos Arroz TV Dale Esta noche Familiares Amigos Y miembros De la comunidad De la Guarense Encendieron velas Y llevaron flores En una vigilia Dedicada A la memoria De la joven Hoy obsesa Carol Queremos darle las gracias Al padre Francis Y al coro De la iglesia Al señor Y su esposa Muchísimas gracias Por estar aquí En estos momentos Yo quiero darle las gracias A nuestro departamento De policía Que está aquí Que trabajó En este caso Desde el primer día Nuestros detectives El jefe de la policía I really want to thank The Lawrence Police Department This evening They're all there In the back I want to thank them For bringing some Peace and closure To this family They worked really hard On this case And I We are grateful The community Is grateful For bringing this To a closure And the closure That we hoped for But Bringing peace To this family I want to also thank Our elected officials Quiero darle las gracias A nuestros Electos A los oficiales Electos Que están aquí En la noche de hoy Nuestro alcalde Brian de Peña Si puede pasar por aquí Tenemos aquí Al jefe de la policía Melix Bonilla Tenemos al senador Pavel Payano Con nosotros El representante Satal Francisco Paulino Nuestra concejal Wendy Luzón Que ha estado Junto con esta familia Del primer día El concejal El concejal Giovanni Rodríguez La concejal Vivian Mármol Nuestro concejal Mark LaPlante El concejal Gregory del Rosario Y nuestra concejal Vivian Vivian Mármol Y Stephanie Estefany Infante Estefany Infante Nuestro El departamento De detectives También está aquí Hal Rogers Está aquí con nosotros And we really want To thank you guys For all the work To put into this Voy a invitar al alcalde Que va a dar unas palabras De aliento a la familia Y luego continuaremos Con el programa Buenas tardes A esta gran comunidad De Lawrence Una comunidad Que ha sabido sufrir Pero que sabe levantarse Como alcalde De la ciudad De Lawrence Quiero decirle A toda la familia E incluyo A toda la familia Lorenciana Que están primero En nuestras oraciones Como hombre de fe Que creen en un Dios Que desde el cielo Vio A su hijo Jesús Morir aquí Y yo sé que en ese momento Hubo Tanto sufrimiento En el cielo Al ver a Jesús Morir por nosotros No es fácil Darle consuelo A una familia Que sufre Por una pérdida Tan miserable Tan cobarde Tan ruina De decidir Entre la vida De una persona De valor Que tiene una familia Y que tiene hijos No hay manera De consolarlos Solamente con las oraciones De todos nosotros Con el amor La dedicación A esta familia Pero quiero Aprovechar esta ocasión Para darle las gracias A nuestros Héroes Del departamento De policía Que desde el primer día Esa primera llamada Nadie durmió Y se usaron Todos los recursos Aunque a veces En silencio Porque a veces Nos toca Resolver los problemas En silencio Para no delatar Los movimientos Y a veces Incluso Nos conviene Que se diga Que no estamos Haciendo nada Porque no alertamos Al criminal Yo quiero agradecerle Especialmente A nuestro jefe De policía Melis Bonilla Gracias Agradecerle También A nuestro oficial Roy Quien Comanda El departamento De los detectives Gracias Gracias Y dígale a todos Los oficiales Can you say Every single officer Thank you A la oficial Boné Una joven De nuestra comunidad Que recibió Esa llamada Y gracias Al trabajo Que ella hizo Desde el primer día Comenzamos A buscar Con buena pista Lo que había pasado A esa oficial Joven No la veo aquí Ella está por ahí Me gustaría Que ella venga aquí Para que el pueblo Conozca Esa héroe Que recibió Esa llamada Triste Esa llamada Yo quiero que ella Venga por aquí Porque es una joven De nuestra ciudad Aquí Criada Que ha levantado Sus hijos aquí Que nació aquí En nuestra ciudad Oficial Gracias Gracias por ese comportamiento De verdad que sí Siempre Quiero decirles A ustedes Que aunque ustedes A veces Se sientan Que no se está Haciendo el trabajo En la velocidad Que a veces Ustedes quieren Nuestro departamento Policía Tiene los mejores Oficiales Y lo han demostrado Revisen Los últimos años Que cada crimen Que un bandido Se ha atrevido A hacer En nuestra comunidad Ha sido apresado Chequen el récord Usted no tan solo Nuestros oficiales Los van a seguir Protegiendo Gracias a nuestros Concejales Que están aquí A nuestra delegación Oficial Que aprobó Miles y miles De dólares Para poner cámaras En toda la ciudad Y le hizo un llamado Al jefe de la policía La semana pasada Para que A partir De la primavera Que viene Pongamos 300 cámaras más Que los delincuentes Sepan que no Se van a esconder En esta ciudad Los que vengan Y los que están aquí Que lo vamos a seguir Agarrando Y lo vamos a llevar A la justicia Dios le bendiga Vamos a seguir orando Por nuestra comunidad Y en este momento especial Por esos corazones Que sufren Y no solamente La familia en particular A quienes Corre la sangre Por la vena Sino a cada Lorenciano Muchísimas gracias Y que Dios le bendiga Dios bendiga A la ciudad de Lorenzo Una vez más Le doy gracias A la comunidad A la comunidad De Lorenz Por haber estado aquí Apoyando a esta familia Desde el día uno Nosotros Cuando yo Anoche Hablamos con la familia Y me dieron La autorización Para hacer esta vigilia Yo estaba No sabía Cómo íbamos A hacer Wendy me llamaba Tarsi me llamaba Estábamos trabajando No sabíamos Exactamente Lo que íbamos A hacer Pero gracias Dios pone ángeles En nuestros caminos Y desde hace mucho tiempo Conocí una joven En esta ciudad Que siempre ha dicho Presente Cuando la hemos necesitado Una joven Muy muy talentosa Que está aquí Con nosotros Esta noche Y la quiero Kelsey Duran Si puede pasar Por aquí Que ella Con todo el cariño Y todo el amor Del mundo Le está dedicando Una canción A la familia Una canción Quizás De aliento Una canción De amor De Y muy Apropiada Para esta ocasión La canción La canción La canción La canción Gracias por ver el video. 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 Gracias. Al final... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No... 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 Gracias por ver el video.